El Comité de Inclusión e Interculturalidad de la Universidad del Magdalena realizó la socialización de las políticas institucionales que garantizan los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional. Se realizó una socialización de todas esas políticas institucionales para el beneficio, para el servicio y para la permanencia, sobre todo de estos estudiantes. Entonces fue una sesión muy activa. Contribuir desde nuestra experiencia y bueno, que la inclusión como la ha tenido la universidad que está haciendo este referente a nivel regional y nacional en cuanto a su política de inclusión, pues es avanzar, avanzar. Cada vez que escalamos un peldaño aparecen nuevos retos y en eso pues la universidad ha hecho un papel fundamental. Esta iniciativa se alinea a la labor que cumple el Comité de Velar por el Bienestar de Estudiantes Víctimas de Violencia y Desplazamiento Forzado, Miembros LGTBIQ+, Personas con Discapacidad, Grupos Étnicos y Madres Cabeza de Hogar, como lo consagra el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030 y Socializar los Beneficios que tienen en la Alma Mater. Nuestra Universidad del Magdalena se ha destacado precisamente por aportar en el sentido de beneficiar a un grupo de estudiantes con enfoque diferencial. Se ha mostrado a nivel nacional e internacional y en comparación con otras universidades, oportunidades que de verdad solo las vas a tener aquí en la Universidad del Magdalena. Pero orientando los procesos, sobre todo las normas, el tema de reglamentos que favorezcan la inclusión, que se mantenga un lenguaje incluyente, genera acciones que favorecen la participación de todos. Es importante recordar que el Comité de Inclusión e Interculturalidad de Unimagdalena fue institucionalizado a través de la Resolución Rectoral 671 de 2021 y su conformación se logró en abril con la elección de estudiantes representantes de cada uno de los grupos de especial protección constitucional.